El estadio presidente Miguel Alemán fue testigo del tryout que realizaron los guerreros de Coatzacoalcos, con la misión de detectar y reclutar a peloteros con habilidades en la localidad. Para sumarlos al roster que participara en la Liga Instruccional Sub-18 del sureste de béisbol, más de 20 jugadores atendieron el llamado y acudieron para dar muestra de sus cualidades frente al manager de la novena, Raúl Cruz, quien junto al cuerpo técnico, observó detenidamente el actuar de los aspirantes en las pruebas de corrido de bases, picheo, bateo, entre otras que se llevaron a cabo. Empezando otra vez a reclutar muchachos jóvenes que empiecen, hay unos que están desde cero, pero bueno la intención de que todos puedan participar, ayudarlos a entrenar y tener una buena participación como creo que las otras dos ediciones anteriores les hemos hecho. Se busca que tengamos cuando menos dos jugadores en cada posición, sobre todo que tengamos un buen picheo, no importa que no tengamos la experiencia todavía con los muchachos, pero aquí la vamos a ganar y vamos a tratar de ser un buen equipo. Comentó que efectuarán más escauteos para ver a otros juveniles que gusten unirse al representativo de la Liga Regional del Antiguo Puerto México, de igual forma expreso, que tratarán de ser protagonistas en el circuito con sede en el municipio de Oluta. Sí, es una aventura nueva, una ilusión nueva, ya llegamos a una final, quedamos en tercer lugar en la otra etapa, ahorita vamos con la experiencia de que los muchachos puedan destacar y poder hacer mejor el torneo posible. Ya cuando esté el troste completo vamos a empezar a trabajar de lleno, de hecho vienen chicos también que participaron en las ediciones pasadas, vienen a apoyarnos ahí en el picheo, vienen a apoyarnos gente, vamos a hacer trabajo físico con ellos y tratar de fortalecerlos y ayudaros mucho. La primera campaña de la Instruccional, que inicia el 24 de febrero, contará con los conjuntos de Petroleros de Minatitlan, Astros de Juan Díaz Covarrubias, Ocelote Seco Soleacaque, Cañeros de Guayapan, Novatos de Oluta, Ruta Correcta de Acayucan, Cachorros de Tampico Alto, Jalapa y Bravos de Tustepec, Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.